Hola, buenos días, ¿cómo está mi gente? Espero estén bien, cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Hoy es sábado, gracias a Dios, y vamos a salir. Mire, aquí está Juanito, ya se está poniendo el suéter, porque sí está frío. Buenos días, papi. Buenos días. Estoy muy fervor, caliente. Sí, tiene un poquito de fiebre, pero ya le di a este, le dio un poquito de fiebre anoche, pero ya ahorita ya está más o menos, nada más la gripa que sí, le agarra la tos y la tos, y le hizo daño porque pues ayer fuimos al parque y estuvo bien frío el viento, y es lo que le hizo daño a él. Y ahorita vamos a salir y este, vamos a ir con mi hermana, porque voy a hacer unas cositas allá. Quiero comprarle llantas a mi carro, porque la verdad ya las llantas que trae, pues ya no están muy buenas, y también quiero que le laven los asientos, porque también los asientos están bien sucios, tan manchados, que se me ha caído cosas ahí también, y también quiero querer una lavada, así que a eso voy también, y este, y hacer otras cositas que también quedamos yo y mi hermana de hacer. Ya nos vamos, ahora sí. Llevo este suétercito, me voy a cambiar la blusa, y me puse este. Aquella estaba muy bien, pero quería algo así como que un poquito más grueso, porque está frío afuera, y ese está bonito porque es como de pana, y es calientito, miren, y ya está cortito. Y así que me puse este, este es de, uh, ya tengo tiempo con ella, tengo como más de un año yo creo. Y me la puse, y está bien calientita. Y me agarré mi cabello, hice una trenza nada más, y ya. Ya está abuela calentando el carro allá afuera. Mándanos un cafecito ya. Miren la madre, me trajo un regalín frío. De Victoria's Secret. La crema, el perfume, el estuche este. Está muy rico, ¿verdad? Yo iba a comprarle a mi mamá, este, unos dos estuches, pero diferente, uno de este y otro. Así para que si vas a mandar algo, ¿Qué diga? William wants my phone. Ya que pase lo de. Y porque mamá nos va a pagar el de ayer. ¿Qué es el de este? No, ese, ese me lo da hasta güey. ¿Sí? ¿Para que lo fue? ¿Ah, güey? Sí. Bueno, sí, es un de este pequeño. Y vamos a ir a la tienda. ¿Cuál tienda? Oh, Isabel me va a regalar un celular, ¿cómo ver? ¡Ah, Irma! Vamos, vamos, yo se lo voy a sacar. Ella lo va a pagar, pero yo se lo voy a sacar. Ah, ella va a poner su nombre y yo lo voy a pagar. ¿Cómo ven? Me voy a comprar este, pero el más grande. Alex Max. El más grande, porque a mí me gustan... A mí me gusta el grande. A mí me gusta este porque... Está más cómodo, pero a mí me gusta más cómodo. A mí te gusta el grande. A mí me gusta el chiquito. ¿Por qué ella tuvo el Samsung Galaxy? El grande. No, aquel era la tabla que traía este, Juan. El primero, el grandote. No le acuerdo. Está ahí, estaba sin nota. Está bien grande. No, pero el X Max que te vas a comprar es pura pantalla. O sea que sí está grande. Sí está grande. Y el que traes ahorita, pues tiene los... No es todo pantalla. No, no, no es todo pantalla. O sea, trae sus cositas, ¿verdad? Pero... Así que nos vamos a regalar porque tenemos muchas cosas que hacer. Y comprarle languentos al carro. No, por lo menos eso. No, se le llevó el shampoo. ¿El shampoo? Pero sabes qué, vamos a manejar los carros porque no sé cuánto tardan en la llantera. También van a tardar. Ahí se los dejamos. Ajá. A ver lo que alcanzamos a hacer porque ya está 12 y media. ¿Está bien? No, no es tan tarde. A ver qué cansamos de hacer. Vamos, mom. No, no estás loca. No, pues tú tienes dinero. Gasta tu dinero en lo que tú quieras. Así, pero afuera está bien mío. No, no es bien helado. No, 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 no es mi novio. No, 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 no es mi novio. ¿Por qué no te compras con tu propio dinero? ¡Cómpratelo! ¿Tú tienes dinero? ¿Ella tiene dinero? No, no, no es mi dinero. No es mi waste. Es para lo que te amas. Pero no quiero waste. Vete, ponle la otra cara. Me voy a poner la otra cara. ¿Tú siempre te pones la otra cara? ¡Ew! Me voy a poner la otra cara porque tú te caras. Voy a poner, sí. Y yo voy a tener perfume. Me voy a echar perfume. Vamos. A ponernos la otra cara porque Mari viene bien encendida. Vengo desesperada que encendiera. ¡Vale, ahorita! Vete calentar los tamales. Con mis tamales, con mi pollo que sobró porque no se lo acabaron. Y me tuve que comer lo que sobró. Y aquí galletitas también. Pero necesitas comer primero para que comas galletitas. Si no, no. Y está heladísimo el aire. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, helado, helado! Ahora sí estuvo más, está más feliz que ayer. ¡Salud! ¿Ah? Sí, ponte unos tres cambios encima. Ya está más, ya se ve más mejor de su cara. No está tan tirada como ayer. Estaba todo tirada de la gripa. ¡Muy, mi pelo! Hasta los ojos tenía todos rojos. Llorosos. Dale. Ahí los de pollo están bien buenos los que te gustan. ¡Oh! Y que el jugo de naranja es bueno para la gripa. Allá está la vitamina llena. No, Juanito sí, es que se le hizo mal que lo saqué ayer al parque. Y estaba corriendo el viento bien frío. Yo quería piña. No, aquí no hay uno con el piña. Esto es el tamal. Gelatinas. Yo quiero. Pues sí, pero aquí están los tamales. ¿Ah? Ayer me fui a volar. Ahí está el... Ahí dice pollo y allá hay puerco. ¿Ah? Ayer, apúrate. Porque yo no voy a estar al lado. ¡Ey! ¿Chávez? No, 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 no. ¿Qué pasa eso? Me llegué a todo lado de mi cama. Me fui a volar. ¿Sí? ¿Y qué crees? Se te perdió el avión. ¿Se me fue el avión? ¿Dónde? Pues sepa. ¿Se perdió ahí arriba? ¿Verdad? Se perdió. Y bien alto, Chávez, que se fue bien alto. Porque fue el alien alto, ¿verdad? Y dice que, y este, que ahí dice que en este, que cuando, que no los vuelve uno tan altos porque se, la señal del control ya no lo... ¡Oh! Y se cae a otro lado. Y se va, ¿no? Se va. Se cae a otro lado. Se va. Se va. O sea, no hay quien lo controle, se va. ¿Se te fue? Se me fue el avión. No. Se me fue el avión. El avión se te va cada rato. Sí, ¿tú crees? Bien alto que se fue. ¡Wow! Y no, ni supimos para dónde le dio. Sí, es cierto. Nos regresamos con uno, pero no, eso es que esas cosas necesitan... Por eso los primeros drones, los que cuestan bien cada una, y esos tienen el, 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 la señal para que cuando se te pierde, se te regresa a ti o algo así, no sé cómo. No, sí, porque... Le digo a Josh, le digo, ¿cómo va gente a comprar esos aviones? Los aviones, grandísimos. ¿Y se te van? No, grandes, ¿verdad? Pero tienen los más caros. Los más caros que esos que no sé cuántas distancias. Y le digo, capaz de que se te va, le digo, ¿cómo lo regresas? Y yo creo que esos tienen, creo, un sensor, algo así, para que se regrese. Pues era el sereno, la cosa que al mío se fue. El tuyo se fue. No regresó. ¿De verdad? Se largó. Pues hasta dónde lo volaste. ¿Hasta dónde se fue? Ahí estábamos entre medio del parque, que no había ni árboles. No. ¿Y nada más de repente? Se desapareció. Sí, es que se me fue muy arriba y que lo quise bajar. No, lo que haces a saber, ¿por dónde le dio? A Dios le dio más para arriba. Y después, no sé, se perdió con el sol porque ya no me dejó ver el sol. Ah, no, hombre, pues no, vale. Ya no super. Vale, ¿te emocionaste? Te emocioné además, hasta lo mandé hasta el cielo. Ay, te pasa. Ay, no. ¿Y tú crees? No, pues ni más. No, esas cosas tienen. ¿Eso te acuerdas? ¿Cómo se llaman? Tienen su nombre esos. No sé cómo se llaman. Drones. Drones, algo así. Yo ni sabía. Yo nada más por agarrar. Ni sabía que así se llamaban esas cosas. Yo le digo aviones. Emily, ¿a qué horas? Todos a la carrera. Quieren ir a la tienda también ellas, pero... Emily se quiere bañar y se quiere cambiar, se quiere poner la otra cara y tarda unas dos horas. ¿Tú te vas a poner la otra cara nomás, no? Yo le voy a dar, no se me la pongo. Ah. Bidi, 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 bidi. ¿Ya comiste? ¿Ya acabaste? No. Alza los tamales y así no los ya. No vamos a comer. Compró mi hermana tamales de puerto. Y de pollo. Y ya comí. Y eso que nada más me comí tres y con tres tuve ya. Y luego un pollo que estos dejaron ahí. Por eso completé. Sí, pero no pica. No pica nada. Nada, nada más porque está de color. Ay, Juanito, cómo me está tosiendo. No le hice mucho daño salir ayer. Ay, Dios mío, pero ni modo. Acá está. Ahora está buen también. Se está bañando, Emily, ¿verdad? Ya vele, se está bañando. Para salir al rato. Vamos a ponerle las llantas al carro, ¿eh? Sí se ven bien acabadas, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí me falta. Las cuatro, ¿verdad? Las cuatro, pues, ¿para qué quiero una? Ay, ¿quién va aquí enfrente? Ma, no puedes. No puedes, ma, no puedes grabar. Tienes música. ¿Qué tienes? ¿Le pongo ardilla? No, yo no quiero hablar con ardilla. ¿No quieres hablar con ardilla? No, no quiero hablar bien. Mira, me puse este liste de... ¿Cuál es este que te pusiste tú? Este es de L'Oreal. Y este, está bonito, me gustó. Como color oscurito, rosita. No sé cómo se ve, pero qué bonito. Se me ven los labios negros. Rockeros. Te ves rockera. Me veo rockera. Vamos, le compro, vamos. ¿Qué? Ah, ¿dónde dije que quería ir? Hasta la lengua se le trajo. Hasta la lengua se le hace bolas. Ah, vamos a ver qué. Ah, ya se me olvidó. Vamos a ver los celulares. Vamos, venimos aquí a Target a mirar los celulares. Ah, está frío. Ay, no, pero es que el viento está helado. Y no trae ni gorro. Cúbrete con la esa. Mire, trae el gorro atrás y ella bien descubierta. No trae el gorro atrás y ella bien descubierta. Tienen el chiquito de muestra, pero el otro, los demás no lo tienen. Y está Brenita jugando. ¿Qué juegas? Super Mario. No está subiendo. Ayer está bien mala, pero mala, mala. Y ahorita ya está más mejor. Nada más la tos. Estamos viendo para el celular, porque no me lo quiero llevar así. ¿Qué? ¿Cuáles son? No, sí, es esa. ¡Ahí está! Traételo. No, no es ese. Pero no sé si es la iPhone X Mac. No, ese es. Ese es el más grande, tiene que ser. No, no. Este es la iPhone 8. He encontrado una para mi ¿Qué es esto? XR Oh, los de atrás, está bonito Ahí está frío Y Emily ¿Qué? ¿Qué es eso? Aquí están las nuevas llantas Se ven diferentes Que tan nuevecitas Nuevecitas Estrenando ahora si mi carro Otro zapatos nuevos Ya llegamos Ya estamos descansando Ay, como que el café me hizo como daño Me arde el estomago Mira, he tomado una bebida de agua Ajá Pero como estaba calientito Es que está bien frío y se antojó un café Y el bien frío que está Aquí estamos conectándonos con los celulares ¿Qué tiene ese que está tardando? ¿Dices? ¿Qué tiene? ¿Mi teléfono? No sé qué está haciendo Brennan el tuyo ¿Qué está haciendo manita? Me está preguntando por El código del teléfono A ver Yo no lo sé, bueno Supone que ya me lo están arreglando, ¿no? ¿Ya lo agarraste el código? Sí El nuevo Iphone Es el más grande El de mi hermana es más chiquito Y este es grande Yo lo quise grande Porque a mí me gusta Así Este tamaño sí me gusta Ya llegamos al Family Dollar Todo a dólar, Maddie Todo a dólar, ¿cómo ven? Así que vengan, todo está a dólar Nunca se había visto Un especial como este Está bien loca No sé, venimos aquí, Ember, y no sé qué cosa Quiere comprar, compró un regalo Pero no podemos enseñar Es para el amor de su vida Es sorpresa Vamos pues Y nomás veníamos las tres Porque ellos no quisieron venir No sé No sé No sé Puro relajo Puro relajo ¿Qué vamos a mirar? ¿Las bolsas? Oh, los zapatos Oh, está todo en especial aquí ¿Cuál es esta tienda? Miren nomás estos Muchos zapatos Ay, no Andamos aquí en esta tienda Que no sé ni cómo se llama ¿Verdad, Emily? Vamos a tu tienda favorita Vamos a tu tienda favorita Digo que vamos a su tienda favorita No, ya qué regalo comprar, Emily No, quiero comprar para estos Ya no Tengo prohibido Ahí está Ahí están los brasieres Los brasieres están baratos Los brasieres Vamos a ver los brasieres Vamos aquí a dealer Ando aquí viendo las bolsas Miren Esta también está bonita Esta Ando aquí en dealer Con mi hermana Ella anda comprando un perfume Y yo aquí ando viendo las bolsas Miren Las que tienen aquí Esta está bonita Vámonos porque nos están sacando Ya nos están sacando del mall No alcancé los aromas Oh my God No alcanzamos los aromas Yo quería aromas Lo que no tengo ya Y viene Emily Ya son las nueve No, nos fuimos a las aromas Ya van a cerrar Vieron a las nueve Ya nos fallamos Está raro Está sacando la fuerza Solamente así nos sacan Avisando a ver Ya, ya Dice para afuera Para afuera Miren Ese va a ser mi auto Ese va a ser para el 2019 Y bien frío Y bien frío Y bien frío Tapado en las narices Bien frío Ya nos sacaron Ha de estar como a 40 ¿Qué tiraste? ¡Ay no! Antes no se te rompió ¡Ay no se te rompió! Se me enchinó Por abajo Se me apretó Se me apretó el fundillo Cuando vi que cayó mi celular No ves que Estas salieron más resistentes Hasta dijeron que en la pantalla Estas salieron más resistentes Que los otros Que no es tan fácil De que se rompen De que se rompen ¡Ay no! ¡Qué frío! Está helado El lado está como a 30 ¿No? Yo creo que sí Sí Como a 30 Más de 30 Vámonos madre a la casa Se emocionan ahí Se derrojan Miren ¿Comprates madre algo? ¿O no compraste algo? No Nada más Voy a mirar ¿Verdad? No ¿Segura? Sí Madre y si Bueno Me traje un vasito Miren ¿Y tus vasitos nada más? Para el ejercicio ¿Eh? Un vasito ¿Y tiene que ser pink? ¿A fuerzas? Sí Porque tiene que ser también pink Estaban en 15 dólares Por eso me traje ¿No vas a hacer eso? ¿Ya? Ya Ya Este Dije que ya Pues ya no Ya no No Mari no tienes que dejar esa tienda Te van a buscar Para que promocione su tienda Te van a patrocinar Ajá Ya me mandaron solicitudes Que yo Que yo Que yo Patrocinar Ajá Que yo Ajá Que yo Los este Los estén anunciando Y eso Que los promociones en la calle Los promocionen Vámonos pues Porque Ando con un dolor de cintura A mí casi No hombre No supo a las tiendas No Me dio el soponcio Se andaba desmayando Yo andaba desmayando Se levantaba el aire Se me bajó la presión Me tuve que ir A tomar una coca Bien fría ¿Verdad? Ajá Y andaba atrás de ahí Y dije Híjole A veces no petatea aquí Ajá Ey Lo primero grande Después yo ahí En la pink Toda desmayada Ajá Y te van a mandar Una tarjeta Ajá Me hubiera desmayado Ajá ¿They give you a car? No Me andaba sintiendo mal Emily Ajá Me empecé a quitar La chamada La bufanda Todo Me quité Le digo ¿Estas van a encuerar aquí O qué fregás? Me dio Me dio Es la menopausa 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 No va No va No va Me asustaste Porque empezaste a quitarte la chamada Y al rato Y después que la No De verdad que me 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 acaloricé Me Me ¿Cómo se llama? Va Ya llegamos aquí a la casa Estamos comiendo Ya comimos Llegamos hambrientas ¿Qué es eso? ¿Dónde está mi caja del teléfono? Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Te preguntando De mi caja Esa estaba allá ¿Por qué le pusieron aquí? Brenda, todos tienen eso ¿Quién abrió la cámara? ¿Quién abrió la cámara? ¿Quién abrió? ¿No? ¿Quién la tenía aquí? Yo la vi Estaba buscando la de esa chip ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que Para quitarle la ¿Cómo se llama? Ya se le salió todo ¿Para qué te llamas a chip? Para mi teléfono Para quitarle la de esa cosa No sabía cómo No, la La llavecita La llavecita Ahí está ¿Eso es un cargador? Ya la guste ¿Lo dejo aquí? Ajá ¿No vas a tirar la caja con todo y cargador? No, no La caja la voy a usar Esta Y a mí me gusta alzar las cajas Te veo Yo creo que a mí me gusta alzar estas cajas ¿Cómo salen las fotos? Pero aquí tengo el recíbulo Ah, ¿no lo tengo yo? No, aquí está A mí me gusta conservar las cajitas ¿En serio? A ver, ¿qué es? Ah, porque yo estaba moviendo Trataba de agarrar todo Miren la carita La caja Rosita Ya le encargué uno Pero eso iba a llegar Es quien sabe Esa está bonita Esa está bonita ¿Cómo se siente? Sí Les voy a mostrar lo que compré En la pin De los especiales Y me traje este Leggings ¿Ahora sí te lo trajiste siempre? Sí, siempre me lo traje Este me traje Este me gustó bastante también Y me gusta porque tiene bolsitas de aquí De los lados Y la tela también me gusta ¿Está suavecita? Son de las que Está suavecita Suavecita, suavecita Y también me traje estos Este vasito Estaba en 15 dólares ¿Está suavecito? Está suavecito Y este estaba en 24 Y estaba en 15 dólares Está bien En especial Está bonita Nada más había este color Por eso traje ese azul Este Y esta también Para el ejercicio Miren Esa me encantó Este color Me tiene los hoyitos aquí Mira Para que te metan los deditos Me fascino este Saca mi amor Voy a ir con Y también traje uno de estos Voy a ir con el otro papi Mira si se quebró la Si se quebró la No la pantalla Pero este de aquí ¿Se caeó tantito? No El rayón El de este El de este El plástico Y este también Y este me salió en 24 dólares Este 24 dólares 24 dólares Ah y esta cuánto? Y esta 30 Y también agarré Agarré dos Dos brasiles también Estos estaban en 24 dólares Y eso es todo Es todo lo que daré Ya 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 A dormir Se ha dicho Ya nos vamos A dormir Yo ya me voy también ¿Estás tomando tu boca Mare? ¿Estás tuya? Sí Nomás quería el trago Yo no me la termino Yo siempre Nomás por el traguito Y ya Para que se me pase la comida Se me resbale ¿La conciencia? No ¡La comida! Se me pase la conciencia Esperen ahí William te ha comido William te está comiendo Compras Juanito está jugando En el cuarto de Wayne ¿La muela? La muela Ahora dice Brenda Que le doy la muela Ya Vamos a despedirnos Para que Dormir Yo irme Y bueno Ya se nos fue El día Ya Mañana ¿Mañana qué van a hacer? Mañana A dormir Se ha dicho ¿Va a ser de gracia mañana? No Va a estar lloviendo Dicen Si mañana está lloviendo No, no Aparte lloviendo Y bien frío Si ahorita ¿Cómo estuvo hoy Todo este día? ¿Cómo se dice? Navidad No El año nuevo Va a ser el martes ¿Verdad? Sí Y el lunes Es noche O sea Va a amanecer El martes Primero Del 2019 ¿Vas a venir el martes O no? Sí Así que le estoy diciendo Mira amena Que el martes vengo Porque quiero Lavar los asientos Al carro Mira el miércoles Nomás alcanzamos A poner las llantas Pero no lo demás Mira el miércoles ¿Qué va a estar haciendo El miércoles? Mira, mira Nevantó ¿Va a nevar? ¿Según? Que va a nevar Ahora el miércoles Pero no se ve tanto Yo tengo muchísimo A lo mejor sí Ya ves que empezó frío Muy pronto Aquí Pues es cierto Empezó a hacer el frío Este Frío muy pronto Aquí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede que si vaya a nevar Aquí en Dallas Puede Pero quién sabe La tos ya se lo botó Así que Todo puede pasar Ándale Puede ser que sí Puede ser que nada más Este bien helado Como hoy Como estuvo hoy Viene heladísimo Si yo no las veo Porque Mario va a venir ¿Cuándo? El martes Así que les deseo Un hermoso Año nuevo A todos ustedes Igualmente Para todos Que la pasen bien Con las familias Que todas sus metas Se logren Tenemos nuevas metas Mario ¿Cuáles van a ser tus nuevas metas? ¿Cuáles son mis metas? Ni mejor ni las digo Mejor ni las digo Y ni las prometo A ustedes que se les cumplan Sus nuevas metas Por allá Todos tenemos Todo Propósitos cada año Yo sí tengo una lista Pero nada más Para mí sola Yo también tengo una Pero La más difícil La vas a cumplir Es que sea lo malo No Tienes que cumplirla No Me la vas a dar a mí Y me voy a asegurar Que la cumplas Sí Necesito Así que vamos a hacer la lista Cuando vengas el martes Vamos a poner Número uno Número dos Pero no me quiten Mi favorito El pink No me quiten el pink La maripink Quiero bautizar mi canal ¿Saben con qué? Le cambian el nombre a Instagram Ponle la maripink Ah Voy a cambiarlo ¿Quieres cambiarle el nombre a tu canal? No Pero que la gente escogió tu nombre Sí Es que ustedes escogieron mi La gente dijo que sea La marivlogs La marivlogs Ya iba a decir la maripink Y la gente te la bautizó Ahora Mucha gente te quiere bautizar La maripink Ponle a tu Instagram La maripink Me voy a poner la maripink Está bonito A mí me gusta ese nombre A mí me gustó Qué buena que me lo puso A mí me gustó No, de verdad No, en serio Está bonito ese nombre No me acuerdo Quien tenía un canal Que le ponía pink No me acuerdo Pero está bien bonito ese nombre No, no A mí sí me agradó A mí también me gustó No es porque digo que la marca A mí me gusta Pero me gustó El título Está bonito Muchas gracias Por la ayuda Por quien me gustó Me gustó Me gustó Me gustó bastante Yo lo puse Buenas noches Digan buenas noches Porque ya no vamos a dormir Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas tardes Tardes Noches Y Emily Buenas 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 noches Buenas noches Buenas noches Y próspero año nuevo Para mí Porque yo no los voy a ver Hasta el martes Si Dios quiere Así que feliz año nuevo Que la pasen bien Y que ya se nos va el año Ya nos viene el año Otro año más viejas Madre No, yo voy a cumplir apenas ¿Qué? Cinco, creo Mi amor El tiempo no se puede parar No se puede parar Ni las arrugas Todos vamos para allá Para viejitos Voy a empezar a estirarme Con tape o que sea Con los tape Me voy a hacer así No, ya tenemos que empezar A ahorrar para el estiramiento Ándale Sí Aunque no se dejen momias Pero ya qué Ay, May Porque en lugar de que te acomoden Te dejan peor, ¿verdad? Te dejan todo así Te descomponen Mejor que me quede Como me queda así Mejor así, caída ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres desbloquear tu teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué no sabes? Que le des tu cargota Ah Oh, ¿quieres mi cara? Es que la tengo pegada ¿Cómo quieres que te la dé? No, quiere mi cara Ve que el celular que compré Le puse mi cara, ¿verdad? Le puse que es tu cara Ahora ya no es el dedo Ahora es tu cara Ahora es mi cara Así que cuando te he dormido Me van a poner mi cara Cuando quieran abrilo Cuando quieran van a hacerle Ahora estaba así yo dormida Ay, May Bueno, ahora sí Buenas noches Que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Y May no se quiere ir Y no me quiero ir ¿Sigo hablando? No, ya ahora sí Ya, ya es tarde Y así también va a irme yo Así que tengan bonita noche Y espero que este año Sea mucho, mucho, mucho mejor Para ustedes Y también para nosotras Y muchas bendiciones Más que nada Primero Dios Y que todo Que este año Sea mejor todavía Si Dios lo permite Buenas noches Ya, ¿Quién no? Ya, whé、 no?